La lujosa casa de Belinda que parece museo. Belinda, quien vive uno de los mejores momentos de su carrera, siendo una de las cantantes favoritas del pop y teniendo éxito como actriz, apareció en el programa Divina Comida que a muchos televidentes les ha encantado. Durante el primer episodio, la ex de Nodal dejó ver su impresionante mansión que entiene al sur de la Ciudad de México. Es tan lujosa que parece un museo europeo. Belinda forma parte de la edición latinoamericana de Divina Comida que ya está disponible en HBO Max. En este capítulo, que se llevó a cabo hace algún tiempo, la cantante fue la anfitriona y varios famosos asistieron a su casa para disfrutar de una cena que ella misma preparó. Asimismo, en ese momento, a la elegante cena fueron tres personas, José Manuel Vichir, Verónica Toussaint y Danona. Pero antes de pasar al comedor, la cantante llevó a sus invitados a varios rincones de su mansión para que la conocieran y se sintieran en confianza. Belinda realizó un breve recorrido por la mansión que tiene en la Ciudad de México, dejando impresionados a sus invitados y a los televidentes, pues es una casa enorme y lujosa. En redes sociales comenzaron a decir que parecía un museo europeo. En el episodio se pudo ver que las puertas para entrar a la mansión son enormes y cuenta con espacios abiertos, perfectos para colocar las piezas de arte que posee. Además, en todo el lugar hay marcos con fotografías de sus seres queridos. Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante, por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto, relató. En el recorrido se pudo ver que cada lugar está perfectamente diseñado para tener espacios, cuadros y esculturas. Además, los muebles son muy peculiares, pues Belinda quiso plasmar su personalidad en cada uno de ellos y así lo relató en el programa. Mi casa es el reflejo de mi personalidad, perfeccionista, popera, surreal y detallista, dijo la famosa, quien también confesó que disfruta mucho de tocar el piano, cuidar de sus plantas y que ese es el lugar en el que ha compuesto muchas de sus canciones. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de descargar y registrarte en la app de EXA para promociones y premios exclusivos. Y en todas partes, ponte EXA.